La verdad que era un logro muy inesperado, porque de la nada, salió una semana antes, mi entrenador me contó que tenía posibilidad de entrar, pero hoy justo cedió y apareció en la lista. ¿A qué se debe esto que haya podido entrar? ¿Entrenamiento? ¿También constancia? Sí, una suma teoría de todas las cosas en realidad, pero un antes y un después fue la competencia del año pasado, en junio, que fue en Santa Fe, donde gané mis primeras medallas nacionales. Y ahí como que resalté del resto. Estoy muy fobiado con el tema de todo, de la comida, dormir bien, entrenar y ir al gimnasio. ¿Qué objetivos tenés ahora? Y la verdad es mantenerme en ese lugar y no poder salir. ¿Cómo te estás preparando? Estoy preparando con un turno de agua y otro de gimnasio. Y la verdad que estoy muy contento, tengo que dejar lo más alto la bandera misionera en este seleccionado, porque tengo toda la presión de mis otros compañeros que también me están apoyando. Y bueno, también representar a la Argentina es muy lindo. Sí, es muy lindo.